Como resultado de cinco años de investigaciones, biólogos chiapanecos descubrieron el fósil de un pez depredador común en el periodo final cretácico. Es como un nuevo género, el nuevo es unicachictis en honor a mi alma mater, la unicach, y el epíteto, digamos, designa una característica del pez, es multidentata, se caracteriza porque tiene un dentario con tres hileras de dientes, particularmente estos peces provienen de la región, bueno, de una localidad denominada El Chango, digamos que pertenece al municipio de Ocozocuautla. En las cuestiones, por ejemplo, biogeográficas son importantes porque estamos aquí viendo grupos de peces que son muy comunes en Estados Unidos, Sudamérica y sobre todo en Medio Oriente, parte de África, Líbano, esas partes, y estamos aquí, este pez también representa una de las especies más basales dentro del grupo de los encodóntidos y eso también nos indica que posiblemente aquí, el sureste de México, fue un punto de radiación, de especiación para muchas de las especies o grupos que después habitaron otras partes del mundo. Esta especie marina extinta revela que fue territorio chiapaneco el punto donde comenzó su expansión por el resto del país. Se describió lo más que se pudo, se determinó que era una nueva especie, pero no se incluyó dentro de un análisis, digamos, con los parientes de este grupo de bichos animales. Se logró crear una matriz de datos e incluir estos nuevos datos, estos nuevos ejemplares y bueno, prácticamente el trabajo fue como de dos años. El Museo de Paleontología cuenta con diversos registros fósiles y este hallazgo, a diferencia de otros realizados por expertos en la entidad, no será exhibido y permanecerá en la colección de este recinto. Las rocas tienen una edad de 90 millones de años, estamos hablando del Cretácico final, un piso que se llama Cenomanía, y también es importante porque también las rocas de esa edad en México son muy pocas, solamente se conocen algunas localidades, por ejemplo en Hidalgo y en el norte de México, donde tenemos más o menos las mismas condiciones que las de acá. En la lente, Freddy Velázquez, Tamara Longines, 10 Noticias.